mensaje de nuestros hermanos pleyadianos a través del libro la vida impersonal 2 el tema hoy es sobre la autoestima sí así es que es la calidad de tiempo que te das a ti mismo este eres tú mismo ayudándote a salir del encierro algunos han estado clausurados como negándose al amor a sí mismos y es por esto que no saben cómo comenzar a expresar eso que está en su interior que es la presencia yo soy sabes tú qué significa la palabra yo soy yo soy significa dios en acción sabemos que el yo soy está presente en el presente en tu interior y es en el de todos que también está y quiere salir es el dios interno que quiere manifestarse es en este tiempo que debe suceder entiende esto promueve en ti ayúdate a tu avance evolutivo tú puedes saborear este momento si entiendes que hay que trabajar en ti mismo si tienes tiempo cultívate ennoblece con creencias nuevas sobre tu ser interior tu dios que siempre ha estado ahí busca estar tres minutos contigo mismo varias veces al día eres aquel que siempre has estado buscando afuera para tu avance espiritual y ahora estás descubriendo que es en tu interior donde está la fuente del conocimiento intégrate a la labor de autosanarte quererte así como eres amar tu entorno disfrutar de tu presente sanador impulsarte a ver que nadie te va a ayudar si tú mismo no colaboras las ayudas están dándosele a todos para aquel que la pida y comprende que es de un inestimable valor recibirlas te aportará gran energía de vida podrás ver cambios fantásticos en tu vida aprenderás a controlar el dolor aprenderás a crear un ambiente favorable en tu interno y en tu entorno y en tu entorno aportarás a todo lo que veas un criterio de perfección en dios todo está bien siempre aceptarán los cambios que ocurren en tu vida favorecerás en ti lo que está pasando en el presente comenzarás a decir en dios existo en dios promuevo mi existir porque él está en mí y yo estoy en él ahora cumpliendo con quererte y comprender esto podrás humano empezar a ver cómo se transforma tu vida si tu vida vas empezando a descubrir que salen pensamientos más nobles al exterior y esto te encantará y ahí es cuando sabrás que es efectivo el cambio no importa las condiciones en las que te encuentres empieza por sugestionar tu mente con pensamientos altruistas proporcionando a tu mente lecturas videos escritos que te lleven a una mayor comprensión de la vida sigue comunicándote con aquel que está en tu interior fomenta en ti diálogos internos momentos contigo mismo promueve diario minutos de estar ahí presente con ese ser interior que requiere tu observación ahora empieza por sanarte subir tu autoestima a tal grado que pueda suceder tu sanación esa energía de vida que has calificado para que suceda para esto pronuncia lo siguiente yo soy y estoy a los pies de dios del creador uno yo imploro sanación para todo mi cuerpo también pido sanación a nivel emocional y mental la energía te llega respondiendo a tu pedido alabado seas dios que escuches mi pedido amén así sea tu hermano estás esperando que la sanación mental física y emocional te llegue fácilmente sin que tú des ni un ápice de apoyo a tu mundo a tus hermanos no así no es en la obra de dios el aporte es recíproco y no vale decir yo di dinero y ya les comentamos hermanos humanos que es real la sanación siempre y cuando ustedes establezcan un vínculo con ustedes mismos de amor sí de amor porque están faltos de amor a ustedes mismos y es el punto más importante un punto clave porque dios actúa a través de cada uno de cada corazón y se requiere que de sus corazones emanen sentimientos de amor divino amor real no tiene nada que ver con el amor humano en este momento proponemos a ustedes avances reales para que su mundo haga un cambio y se requiere de ti humano querido tú que estás escuchando esta grabación escucha dentro de ti se está efectuando cambios reales por este cambio planetario y todo lo que te propongas hacer se te realizará este es un llamado a todos los que entiendan esta información programa tu día para que estudien esta información y la comprenda para así efectuar en ti las sanaciones que les llega a todos pero deben de estar preparados no sabemos de qué forma decirles lo urgente de esto porque depende de tu cambio que puedas elevar más tu frecuencia vibratoria y la de la tierra el amor a uno mismo es la más alta expresión de amor que se puede hacer el día de hoy para hacer un aporte al planeta tierra si pudiéramos empezar por amarnos a nosotros mismos cuidarnos sanarnos de nuestros pensamientos esa sería la mayor semilla de amor para sanar la tierra para que luego avanzáramos en la comprensión de quienes verdaderamente somos quiero que te ames quiero que te des todo el valor que tienes te ames inmensamente agradeciendo a tu presencia yo soy al dios que ya tienes adentro por darte la oportunidad de hacer lo que haces con mucho entusiasmo y amor multiplicando así tu interés por seguir aprendiendo y dándole al mundo para un mejor futuro en unión con el uno los amamos tus hermanos pleyadianos no 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 no